En la segunda edición de los premios Matilde Hidalgo, la Universidad de Guayaquil recibió el reconocimiento que otorga anualmente la Secretaría de Estudio Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CELESID. Gracias a la Facultad de Arquitectura, destacamos en la categoría de Innovación, por el mayor número de solicitudes de patentes que fueron presentadas por esta unidad académica. Ha sido un trabajo arduo, hemos trabajado con las direcciones de carrera desde el vicedecanato, con los estudiantes, con los profesores, para lograr presentar 25 registros de patente industrial para la obtención de este premio. Tenemos líneas de investigación referentes al prototipo de mobiliario urbano y precisamente es gracias a esta línea de investigación que, conectado esto con los sílabos y conectado esto con el rediseño y el diseño curricular, pues surgen estos registros de patentes. Este importante premio es debido al destacado desempeño de sus estudiantes y a la motivación de sus docentes, quienes junto a la Dirección de Investigación de la Universidad de Guayaquil han logrado seleccionar a los mejores proyectos para su posterior registro en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y así poder obtener este destacado galardón. Este proceso nace en el aula, es un proceso que empieza con los trazos del diseño del elemento que se va luego a ejecutar y se lo lleva a una maqueta. Luego esa maqueta pasa a ser elaborada ya al prototipo a escala real aquí en la carpintería de la facultad, que es en donde los estudiantes ejecutan ese elemento y sabiendo de que atrás de ese premio está el trabajo de los alumnos, está el trabajo del docente, está el trabajo reflejado de la malla curricular y está reflejado todo lo que la universidad, que esta nueva universidad está sacando adelante. Estudiantes de la Facultad de Arquitectura se sienten a gusto con este tipo de reconocimiento que los motiva a seguir creando innovadores diseños. El diseño fue como que una mezcla entre triángulos, círculos, cuadrados, fue simplemente la mezcla de todas las figuras. Alegra de poder participar en este proyecto, de haber ganado un premio por Matilde Hidalgo acerca de las patentes y mucho más orgullosa de la universidad porque podemos decir que no simplemente somos un edificio, sino que también hay un proceso de investigación detrás, hay docentes que nos están involucrando más en la evolución de cada proyecto, no solo que se queden en papeles, sino que se realicen y eso es muy importante. En la primera entrega de los premios Matilde Hidalgo, en el 2015, presentamos 17 registros. En el 2016, 25 patentes de diseño industrial. Y este año vamos por más, para demostrar los cambios que está viviendo la Universidad de Guayaquil, trabajando en conjunto, camino a la excelencia. Lisset Vera, UG Noticias.